Conocí a Henk en el Parnaso, en el Parnaso Henk. Conocí a Henk. Ha conocido a Henk. Henk. En el límite. En el límite, Henk. Henk. El miserable. El miserable Henk. Y el rey con su cigarro apagado en los labios y las manos cruzadas en la espada. El pobre Henk. Henk en el Parnaso. El miserable Henk. Encerrado en el Parnaso por secuestrar la luna. Encerrado allá en el Parnaso. Hogar de dioses y poetas. Henk en el revolucionario. Henk en el Parnaso. Henk en el Parnaso. Henk en el Parnaso. Henk en el Parnaso. Sirve Henk. Henk en el Parnaso. Henk en el Parnaso. En el Parnaso. Solo conocí a cinco palabras en pobre Henk. Cinco palabras. Y una sola pregunta. ¿De quién fue la culpa? Henk en el Maestro. ¡En el Parnaso! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¿Y ustedes? ¿Ustedes saben acaso dar respuesta a su pregunta? De bien fuera, Bulma. No, ustedes no. Ustedes gocen sin límite la oportunidad única, la única oportunidad que tienen para bajar. Los amigos, los amantes, el olor a sexo, la saliva en el pecho, la lujuria, el invierno en el fuego, los dragones del vientre, etc, etc, etc. Cocen ustedes sin límite. No existe el purgatorio. Conocí a Henk, al mismísimo Henk. Conocí a Nayel y a Marcus. Y conocí a Wendel más allá de la frontera. Wendel Ángel Alegre. Wendel el guerrero. Wendel el arqueo. Si hubieras conocido a Wendel, si ustedes, pobres animales de la vida, hubieran conocido a Wendel. 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 ¡Alegría, Juli! ¡Alegría, Juli! ¡Silencio! Los murciélagos